¿Por qué aceptaste venir justamente con ella? Señorita Alesia Montalbán, su padre nos ha llamado para que acudamos a su rescate. ¿Rescate? Dice que te tenemos encuestrada. Disculpe, señor Diego, pero eso no es cierto. Por supuesto que no. Es que la han drogado. Le han puesto algo en la comida y está dopada. Tiene el síndrome de Estocolmo. Esta niña ha venido a pedir refugio. Para algunos, soy un héroe. Para otros, soy un pesuñente ordinario. Pero para los que saben, soy Joel González, la leyenda. Es tarde para empezar. Oigan, oigan, ¿es el de Ino Jimmy? ¿Qué? A ver, a ver. Peter. ¿Estás trabajando para Frida? La señora insiste que no use uniforme. ¿Por qué aceptaste venir justamente con ella? Necesitaba trabajar. No podía desperdiciar esta oportunidad. Entí está över. Bueno. Loaded. Es de la 2018. Pero bien. Esera la tide. Es... Son. Sí. Muchísima. Soy... dro然.